Hola amigos bienvenidos una vez más en mi pequeña cocina hoy comparto con todos ustedes esta receta sencilla rápida y muy buena me antojado hoy de preparar este riquísimo funche alineado y dije por qué no compartirlo con mi gente es un funche alineado como lo preparamos siempre en mi casa con lo que tenemos y resolvemos en el momento espero que les guste la receta si les gusta regalamos un dedito arriba suscríbete en mi canal de youtube activa la campanita abajo a la derecha el botoncito rojo para que te lleguen las notificaciones cuando suba una nueva receta me consigues por las redes sociales como anónima venezolana tanto en facebook en instagram y en youtube por ahí me vas a conseguir vamos a la receta comenzamos con la receta por acá yo tengo un poquito de onoto entonces esto está ya a llama alta y voy a ir agregando un buen chorro medio pimentón picadito en cuadrito rojo media cebolla picadita en cuadritos chiquititos comenzamos a moverlo aquí tengo 200 gramos de tocineta es un cuadrito que ya viene así ya picadito ya chiquitito picadito en cuadritos aquí vamos poco a poco ahora le voy a agregar yo acabo de preparar mi crema de ajo que preparo yo y está un poquito no está dura del todo y le voy a agregar una cucharadita porque es muy muy fuerte si quieres ver mi receta como preparo yo la crema de ajo búscala la tengo por aquí en el canal y te va a encantar es muy muy buena muy práctica ahora vamos a agregarle miren este es un puñito de perejil bien picadito chiquitito un puñito de cilantro bien chiquitito estos son tres cucharaditas de alcaparra y 12 aceitunas esto es opcional si ustedes quieren aquí aprovecho la oportunidad para explicarlo es un alineado y ustedes van a hacer su alineo con lo que ustedes más dicen en su casa con lo que ustedes tengan si tienen ajocorro o cebollín o ají dulce lo que ustedes tengan en su casa con lo que ustedes quieran a prepararlo vamos a decir que yo lo voy a preparar así porque yo me antoje hoy de comer esto y lo quiero lo preparo con lo que tengo en la casa así que no se preocupen a ser creativos en la casa con lo que ustedes tengan le voy a agregar media cucharadita de sal y le agregó esto de pimienta si ustedes tienen conmigo en las especies que ustedes más usen y que ustedes tengan amigos miren ya esto por aquí está listo así que yo lo voy a apagar y de una vez lo voy a pasar para acá y esto por acá lo vamos a apartar por acá de una vez en este mismo sartén donde cocinamos ya los aliños por acá mismo le voy a agregar 5 tazas de agua le agrego una cucharadita de sal yo no le voy a agregar margarina ni aceite nada de eso porque ya vieron que está bastante tiene su bastante la grasita de lonoto así que ahora vamos a esperar que comience a hervir esta agua amigos ya esto va a comenzar a hervir y entonces yo por acá tengo miren una llama bajita apagamos la otra y lo voy a pasar para acá y así le voy a ir agregando esto son dos tazas de harina pan es una harina de maíz precocida entonces le vamos a ir agregando poco a poco ir moviendo amigos miren a este punto yo entonces le voy a agregar todo esto y sigo moviendo esta llama bien bajita amigos miren ya ahora que está listo miren como se despliega solito yo lo voy a apagar y por acá tengo donde lo voy a pasar y rápidamente le vamos a ir dando la forma y lo vamos a dejar allí unos dos a tres minutos para que vaya agarrando la forma listo amigos miren ya pasaron unos tres minutos y es para que agarren nada más la forma donde lo vamos a poner ahora lo vamos a voltear aquí miren como se va despegando solito voy levantando con cuidadito y ya despegó miren como quedó ahora sí voy a esperar unos cinco minutos para que se refresca un poquito para cortarlo y probarlo listo ya estaba un poquito más frío y lo voy a cortar para probarlo y aprovecho la oportunidad que esto a mí me trae tanto recuerdo como lo preparábamos en mi casa siempre en cualquier momento una locura una cosa rapidita y si les gusta regálame un dedito arriba compártelo para que te quede en tu facebook miren como se ve por dentro también pueden hacer tajaditas así y lo pueden fritar o para una fiesta pueden también dar los pedacitos miren qué rico quedó ahora lo vamos a probar a ver cómo quedó de sabor que es lo más importante espero que tengan la oportunidad de prepararlo está bien rico de sabor saladito y se le siente su saborcito a la aceituna a la alcaparra y también a la tocineta pueden prepararlo con lo que más ustedes tengan en su casa no olviden de que cualquier cosa se puede sustituir una cosa por la otra gracias por haber llegado hasta este punto el vídeo que dios me los bendiga y nos vemos en la próxima receta hasta luego y y